¡Gracias! Nos ha dado frescura ahí, nos ha dado el tener siempre un jugador por delante de los centrales, es curioso pero estábamos hablando, la Real Sociedad es un equipo súper veloz, rapidísimo, cuando salía la contra siempre tenía los cuatro defensas y los dos centrocampistas, no se movían y era muy difícil porque siempre tenían seis. Y eso es lo que hemos intentado buscar nosotros cuando sabíamos que ya se tenían que desorganizar y bueno, nos ha salido bien, pero estamos contentos porque tenemos 12 puntos, porque hemos vuelto a dejar la portería a cero y porque hemos jugado contra un grandísimo equipo, me parece la Real Sociedad un equipo muy bueno. Buenas noches Silvia Verde Antena 3, lo hablábamos apenas hace 24 horas creo y ahora el Betis duerme en cuarta plaza, al menos esta noche, también quiero que valore esa circunstancia, a las alturas dile que estamos ahora mismo que el Betis sea cuarto. Sí, bueno, hemos empezado igual que el año pasado, el año pasado tuvimos primeros dos, tres jornadas, bueno pues este año con la misma puntuación, en la misma jornada, vamos cuartos, pero eso a nosotros la verdad que no nos preocupa mucho, nos importan los puntos, los puntos son los que en verdad te marcan y ir con 12 a estas alturas y tener mucha gente detrás, pues nada, la tranquilidad. Acuérdate que ayer hablábamos que no hace mucho, no sé si son dos semanas, ganando ese partido nos hubiéramos puesto segundos, eso quiere decir que el equipo con sus lagunas y con sus defectos, que los tiene obviamente, pues consigue sacar los partidos adelante y eso es bueno, porque como os dije ayer, creo que fue, cuando el equipo vaya cogiendo más soltura, pues seremos mejores. Yo sigo estando muy contento por la comunión que hay entre el equipo y la gente, la afición de 10 otra vez, los últimos 10 minutos han entendido que nos tenían que llevar y les felicito, les doy las gracias. Y sobre todo eso, este proyecto que iniciamos intentando sacar a la gente de la casa y poco a poco van saliendo, Álex Martínez ha hecho un buen partido ante un rival muy difícil que era Xavi Prieto y Adrián pues ha estado magnífico. Sí, buenas noches, Florencio Rodóñez de Radio Sevilla Cadena SER. Te parecerá precipitada la pregunta, pero después de la grandísima actuación hoy de Adrián, ¿tienes claro quién va a ser el portero en Pamplona dentro de 15 días? Joder, 15 días. ¿Tú sabes lo que puede pasar en el fútbol 15 días? Y en este club, en este club en 15 días puede pasar de todo. No, yo lo que quiero es mañana disfrutar del domingo, ver el Atleti de Bilbao Sasuna, tranquilo en mi casa con 12 puntos, trabajar bien durante toda la semana, lunes, martes hasta el sábado. Y ya preparar el partido de Pamplona cuando venga la gente internacional. Hay demasiado que hacer y demasiado que trabajar, no nos podemos quedar por el hecho de que hemos ganado, tenemos cosas que corregir y tenemos que intentar dar pasos hacia adelante, como he dicho antes. Pero está claro que es una buena noticia para mí, que la gente que pongo y que debuta responda. Si no, para mí sería muy difícil porque tendríamos pocos futbolistas para usar, ¿no? El hecho de que cada vez tengamos más gente que se suma a la causa es bueno para mí. Ha estado especialmente bien, ¿no? Sí, sí, claro. Ha estado fenomenal y sobre todo porque una situación difícil ya estuvo muy bien en Málaga, ¿eh? En Málaga ya estuvo muy bien, lo que pasa es que, claro, no era fácil. Y hoy ha estado fenomenal y además nos ha dado tranquilidad. Pues encantado. Uno más, es un jugador de la casa, es un chaval joven y bienvenido. La pregunta no va por desmerecer ni a Dorado ni a Maya, ni incluso a Perkins que lleva muy poquito, pero el nivel de Paulao y de Mario hace pensar que la defensa ha encontrado algo que no tenía en los últimos, hablo incluso de los últimos años, dos tipos que atrás imponen. Bueno, ten en cuenta que los dos estaban el año pasado y por diferentes causas, pues casi nunca podían jugar juntos. A Mario le tenemos que mimar todas las semanas para que él llegue el domingo en plenitud de condiciones. Bueno, por desgracia no le vamos a tener en Pamplona y habrá que buscar otro compañero para Paulao. Ayer hablábamos también que es imposible repetir una defensa en este club. No sé qué pasa, pero es difícil que volvamos a jugar los cuatro que el domingo anterior jugamos. A ver si lo conseguimos. Hola, Carlos Hidalgo de Onda Cero. En la parte negativa, que también la hay siempre, ¿qué no le ha gustado del equipo? Porque ha habido un tramo importante del partido en el que se le ha visto inquieto en la banda, dando muchas instrucciones. No, para empezar, cuando uno gana no hay partes negativas. Las partes negativas cuando pierdes. Eso sí que ahí hay que sacarlas positivas con excavadora para rebuscarlas. Pero cuando ganas, lo que sí que está claro, ya lo he dicho antes, que tenemos que mejorar muchos aspectos, que tenemos que seguir avanzando, que tenemos que intentar no descomponernos cuando el rival te aprieta. En primera división cualquier equipo te pone en aprietos y nosotros creo que todavía nos falta esa tranquilidad de ir con el marcador por delante y saber manejar ese partido. Lo hemos conseguido, como decía Agustín, hoy por la entrada de un futbolista, pero por otras características. Y yo quiero conseguir eso también a través de la pelota, porque seremos mucho más mortales a la hora de hacer contras. Quería preguntarle por dos conversaciones. Una que ha mantenido usted brevemente con el colegiado al final del encuentro, por saber qué le ha dicho. Y la otra que han mantenido con el entrenador rival al inicio coincidiendo con el apagón que les he visto sonreír al final. No, él se había enterado de que yo me retiré como futbolista profesional en Francia y entonces venía a comentármelo. Yo soy muy viejo, pero también jugué y me retiré en Francia y él quería hablar conmigo en francés, lo que pasa que de eso hace mucho y se me ha olvidado. Pero nada, yo tengo buena relación con todos los entrenadores que quieren tenerla conmigo, no tengo ningún problema y él es un caballero. Y con el árbitro nada, porque bueno, lo de los árbitros ya sabes, yo prefiero no decir nada porque me parece que tenemos el asunto revirado. ¿Del apagón como anécdota? Pues está bien, anécdota, mientras ganemos, todo es bonito. Te voy a preguntar, me he quedado con la duda, ¿no estás contento con el de hoy tampoco, el arbitraje? Pues síguete quedando con la duda, Florencio. Déjame 15 días de descansando. Como ha dicho lo de Revirado, lo de las tarjetas de Beñá que no puede jugar en Pamplona, ¿eso es cosa de Beñá? ¿Puede ser cosa del entrenador? Mira, te lo explico. O es que no tiene un futbolista que... Te lo explico, es que tiene 5 y con 5 te castigan. Sí, sí, pero digo, el evitar tantas tarjetas... Pero ¿por qué os empeñáis en buscar siempre todo, a buscarle 3 vueltas? Que no es normal que venía que un futbolista... Qué difícil va a ser estar 15 días tranquilos sin que pase nada, macho. Va a ser complicado, ¿eh? Ya buscaréis algo para sacar. No, no, no es cuestión de sacar. Un futbolista que es bueno con la pelota, que es ofensivo y tiene 5 tarjetas amarillas. Florencio tiene 5 tarjetas y ya está, no pasa nada. Si está bien, tiene 5 tarjetas, descansará, jugará otro. En Pamplona jugaremos con 11. No te preocupes. Ya, 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 supongo, supongo. No, pero es que no entiendo la pregunta. ¿Tú te crees que a la séptima jornada se pueden buscar tarjetas? Cuando cae, cae. Ya está, no pasa nada. Sí, pero normalmente las tarjetas las ven más los futbolistas destructores, los defensivos, los que hacen la raya, que no los que tienen que pensar... Pero él sabe que tiene que... está en la mejor selección del mundo, por lo tanto, sabe que tiene que ser muy completo y si quiere un día quitarle el puesto a Xavi, a Iniesta, a Busquets y a esta gente, pues tendrá que hacer de todo. Así que cada domingo que pasa, Beñá tiene que intentar ser mejor. Va la cosa por ahí. Él sabe que tiene que comprometerse. El Betis no es un equipo para salirse en la tabla en primera. Es un equipo que necesitamos el trabajo de todos y más cuando hay que defender. Entonces, Beñá es importante en esa parcela también. Otra cosa, el estar en la jornada 7, por encima del eterno rival que es tan importante en la ciudad, ¿a ti te dice algo? Me debes una cena. Pues nada, que si vamos los cuartos, me imagino que tenemos, ¿cuántos son? Diez y tantos por debajo. No me dice nada, que tenemos 12 puntos, que es importantísimo. 12 puntos son buenísimos para nosotros. Pensar que en la jornada 14, creo que es, el año pasado llevábamos estos puntos, así que vamos por buen camino. La cena era por si preguntamos, por si se ponía por delante. Sabía que esa caía fijo. Normal, ¿no? Sí, claro, es normal. Si no se pregunta, se dice, ¿ahora no preguntáis cuándo se ponemos encima de él? Normal. Que también nosotros tenemos cosas de que quejarnos, ¿eh? Bueno, bueno. ¿Le preocupa especialmente lo de las expulsiones de Mario, que sean tan repetitivas? Bueno, es que él juega de central y va al límite. Es un jugador que hace las cosas siempre al 100%. Es normal que alguna vez llegue tarde, es normal que alguna vez... Yo no me quiero manifestar, pero bueno, pienso que la segunda tarjeta a lo mejor se puede recurrir, pero ya te digo, pues no pasa nada. Tenemos tres centrales más. Ya os digo que para mí una de las mejores noticias del partido de hoy es el saber que cuento con más gente. El hecho de que Álex Martínez te ha demostrado que puede jugar, que Adrián ha demostrado que puede jugar. Y bueno, hoy minutos también importantes para Nosa. Bueno, vamos a ver si poco a poco vamos siendo mejores. Gracias. Gracias.